Para nuestro personal de norma institucional también está dispuesto un sistema de control con respecto a los bienes que ellos tienen. Yo espero que con estas medidas de control podamos ir disminuyendo la vulnerabilidad. Si es importante también que ustedes se vayan, que nosotros traspasos y que la diversión de finanzas hacia diferentes cuentas corrientes son aproximadamente casi 60.000 traspasos mensuales, lo que genera un total de 67.000, 70.000 millones mensuales. Entonces estamos hablando de una cantidad importante de dinero que implica o compleja un poco más el control sobre eso. Todo eso lo estamos procurando. Vuelvo a repetir, desde el 2016 en adelante no hay casos de estos, estos casos son todos de la anterioridad. Por eso también ha costado un poco investigarlo, pero debiéramos llegar a... ...con función del artículo 250 de la Cámara... ...de 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 la Cámara... ...yo creo que insistiría en el punto... ...que la referencia del mejor artículo... ...de los primeros personajes que se han involucrado... ...en dos aspectos. Uno, aquellos que cometieron el delito... ...y por otro lado, aquellos responsables del mal. Yo creo que es una decisión muy valiente a su parte. Pero yo insistiré en el punto que mientras aburro más de información... ...de la ley, más posibilidad de tener a la institución... ...como ha reaccionado la ciudadanía... ...de decir, bueno, aquí se está haciendo... ...está aparentando esta situación... ...y también me pide a... ...a gran miedo a la institución... ...tomar medidas... ...y yo creo que siempre... ...y otras preguntas que yo me imagino... ...y se había iniciado la comisión de este... ...de esto ilícito. Creo que es importante aclararlo. Se ha señalado que en el 2010... ...pero me gustaría que estando... ...de su propia... ...de su propia boca. El segundo aspecto... ...me gustaría ver si está dentro de la posibilidad... ...de comunicidad... ...que creo que es importante para nosotros... ...es ver cuáles creíste... ...que fueron los mecanismos... ...de control que fallaron. Estamos todos de acuerdo... ...en que puedan haber algunos casos... ...de situaciones complejas... ...pero cuando se producen durante un periodo determinado... ...en este caso... ...actualmente... ...de cinco años... ...es que claramente... ...habían fallas en los sistemas de control... ...de pago de remuneraciones... ...que entiendo yo... ...y eso salió en la mesa... ...que se hacían traspasos... ...de 40 millones de pesos... ...de las cuentas personales... ...y no saltaban... ... ninguna alarma... ...del propio sistema. Este es... ...de punto de vista... ...como de superioridad... ...de oficial... ...o suboficial de carabineros... ...y por lo tanto ahí... ...hago la pregunta... ...ustedes ve... ...si puede responder o no... ...¿cómo ustedes... ...de hacer cuáles son los sistemas... ...de inteligencia... ...en el interior de la institución... ...para evitar... ...este tipo de situaciones... ...yo día veía... ...uno de los capitales... ...veía que tenía... ...andaba en el... ...y patrones comunes... ...de este tipo de delincuentes... ...es un delincuente... ...y... ...y... ...insisto para tratar... ...las opciones tomadas... ...usted no lo puede asegurar... ...pero a mí... ...me gustaría... ...dado el prestigio... ...de gabinero... ...y de ejecutar la institución... ...es saber... ...si hay auditorías... ...de gabinero... ...sobre otros... ...hechos... ...regulares... ...de... ...importantes... ...que puedan... ...afectar la institución... ...porque... ...lo peor sería... ...para... ...para gabinero... ...que después... ...de este caso... ...no entraran... ...que otros vinculados... ...a actos de comisión... ...yo creo que eso... ...sería... ...muy importante... ...una vez que... ...está tocado esta medida... ...también... ...hacer... ...la matriz... ...la prego correspondiente... ...para saber... ...¿dónde se puede producir... ...este tipo de... ...ilícito... ...y tomar... ...rápidamente... ...acciones en la materia... ...porque... ...el cuenta gotas... ...en materia de prudidad... ...es muy... ...perjudicial... ...para la institución... ...más alta la duda... ...eh... ...eh... ...como posible... ...que... ...cuáles son los mecanismos... ...que están dispuestos... ...por ejemplo... ...como el que sistema... ...de clases... ...básico... ...donde se manejan... ...puntas corrientes... ...tiene que haber... ...una concentración... ...mancaria... ...permanente... ...y diaria... ...cuando uno pueda ajustar... ...las cosas... ...y saber... ...que está todo al día... ...esto se hace a través... ...del procedimiento... ...ahora... ...computacional... ...la pregunta... ...es... 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 ...computacional... ...pero... ...la pregunta... ...es... 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 ...es...